YouTube, Facebook, Instagram YouTube, Facebook, Instagram y Almeño Es la primera vez que nos reunimos Estamos aquí en Marón también Muy agradecidos, comiendo aquí desde muy temprano Desde muy madrugada aquí Machaquita Osteones, patas, burritos Cafecito Así como prometimos, un desayuno campirano Aquí estamos con el compas Casi nadie Al millón, mira Qué belleza de que viene siendo aquí Lo que viene siendo paraíseaco en el río Que viene de la presa De la presa, ¿cómo se llama? Aquí en Culiacán López Mateos El Varejonal mentado El Varejonal Una parte muy querida de aquí Por todos los de Culiacán Ya saben que es Santa María, ¿verdad? Santa María Aquí estamos al cenón Esto lo va para Matlán Parte de Copa Macana Y de Copa Pallo Zambrano lo cargado Síganos ahí en YouTube Y en Facebook Próximamente en Instagram Y TikTok Ánimo Mira qué terro A ver cuando se viene a echar la vuelta para acá Está muy bonito Seguimos por acá Con la travesía Turisteando Aquí llegó Trajeron Agua Para el calor Llegó la aguista amarga del río Hoy Estamos a hacer alitas Ponerles Manuel Malquerida Aparte Aparte Malquerida La confiada ¿Cómo qué pasó amigo? Ya le cambié de nombre Aparte La malcriada También De todo tiene Al ratito La policía Quiere invita un señor Que los sigue mucho a ustedes Y a nosotros Quiere que lo inviten Tense En el cáncer En la huesta No me quiere ganar con una chica No es que está ganando Juniors Junior Recomiendame la machaca ¿Te gustó la machaca o no? No es que está ganando Con tu y la concha Recomiendame la machaca ¿Te gustó? La machaca es más ganas Saludos compa Qué belleza No camarón no sale de ahí Esa madre las brasas Está pegando en su madre Todos los tiones camarón ¿Te gustaron? Ya llegó la guaparca ¿Quién está a manejar?